¿Qué es el modelo nacional que nos ha mirado al interior productivo? Para sostener planes, para sostener programas a través de subsidios fundamentalmente y eso hizo que la Argentina lamentablemente no pueda avanzar. Por eso creo que el debate que tenemos que tener nosotros en este momento es poner en la agenda pública y en la agenda política lo que debe ser el modelo de desarrollo que entendemos y nosotros sí que lo entendemos bien desde el interior del país que se tiene que llevar adelante a la República Argentina. Como los recursos que producimos sin dejar de defender al federalismo sin dejar de ser solidarios en las provincias más ricas y que mejor les va, dejan de percibir en función de que esos recursos puedan volver. Que la producción de la República Argentina sale por camino de tierra y llega a nuestros puertos por camino de tierra y es una realidad. Pero hay una realidad también sobre eso que es que el gobierno nacional se lleva el 35% de todos los recursos que salen en términos generales por nuestros puertos. Y los intendentes también del cordón portuario, desde Villa Constitución a Timúes también cobran el DREI, cobran una tasa muy importante y los caminos siguen de la misma manera. Y la provincia de Santa Fe, que no se lleva ningún recurso, toma las responsabilidades que puede y que tiene a su alcance para que eso pueda mejorar. Y nos comprometimos aquí, en la Bolsa de Comercio y como candidatos también, en hacer un esfuerzo de los santafesinos y santafesinas para que los caminos que llegan a los puertos, todo el corredor interportuario pueda mejorar. Por eso este año la provincia va a invertir 50 millones de dólares a través de la Bolsa, que lo vamos a llevar adelante para hacer las obras que tenemos que hacer. Tenemos un modelo distinto para proponerle al Gobierno Nacional. Ese modelo tiene que ver con el desarrollo de la producción agropecuaria, con el desarrollo industrial. Entendemos que la única manera de salir adelante es si generamos trabajo, si generamos crecimiento económico, si logramos ordenar las prioridades en la República Argentina. Vamos a ir a discutir a lo que nos proponen en el Pacto de Mayo. Ese modelo, nosotros creemos con un modelo financiero, con un modelo extractivista, la Argentina no va a salir adelante. Si lo va a hacer, si apuesta al campo, si apuesta a la industria, si apuesta al comercio. Si esos recursos vuelven en infraestructura vial, si vuelven en infraestructura energética, si vuelven en conectividad. Desde ese lugar tenemos un modelo, una forma para proponerle al Gobierno Nacional para que Argentina salga adelante y no vuelva a tener los problemas que tuvo, al menos los últimos años, que parece que cada vez estamos un poquito peor.